En la penumbra salta el antiguo castillo Con paredes de piedra y un aire sencillo El gran conde Drácula, de Castelbaña el rey Sostiene su copa, hoy hay un banquete de De este modo llega el temible en azul Con su sombra oscura es un fiel ideal Y entre sombras y susurros se siente la tensión Los vampiros se reúnen en busca de redención Brindemos por la noche, por la luna y el dolor Por la boda de Marcelini y su amor, su fulgor Entre sombras y risas la vida se da En un banquete eterno la noche brillará El mundo de D, los vampiros se asoman Strat von Zarovich, su oscuridad entona Con su mirada penetrante, cautiva y seduce En el festín de la noche su poder se introduce Desde el norte llega el estat de la sangre Él es con historias de vida y de muerte Su voz es la ley Bram Stoker susurra entre copas de vino Las leyendas se cruzan y la magia se adivina Brindemos por la noche, por la luna y el dolor Por la boda de Marcelini y su amor, su fulgor Entre sombras y risas la vida se da En un banquete eterno la noche brillará Las velas titilan, sombras lanzan en el salón El sonido de copas brinda por la unión Cuentan historias de batallas y de honor Mientras el viento arrastra ecos de amor Marcelini y la dulce en su vestido de piel Baila entre vampiros, su risa es el miel El príncipe oscuro y la dulce melodía Se entrelazan en la noche en perfecta armonía Desde el monte de un saurón también se acerca Con su ojo vigilante la noche es su meta Los vampiros los saludan con un gesto de respeto En este banquete su poder es un secreto Así entre risas, brindis y sombras La historia de los vampiros jamás se deslumbra Por amor y poder en este festín de vida Celebremos la unión y la paz encendida Brindemos por la noche, por la luna y el dolor Por la boda de Marcelini y su amor, su fulgor Entre sombras y risas, la vida se da En un banquete eterno, la noche brillará Por los bandidos y leyendas, el amor nunca caerá Hoy celebramos juntos, la eternidad brillará Con un eco de risas, la noche se apaga Pero las historias de vampiros jamás se desgastan Marcelini querida, en este oscuro festín Que tu amor sea eterno y la alegría un festín Marcelini querida, en este oscuro festín Que tu amor sea eterno y la alegría un festín Marcelini querida, en este oscuro festín Que tu amor sea eterno y la alegría un festín Banquete de sombras entre vampiros al fuego 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 Banquete de sombras entre vampiros al fuego